Tenemos que hablar de la respiración. A menudo encontramos vídeos que nos explican cómo hay que respirar para cantar, pero muchas de las veces no nos cuentan otros aspectos relacionados con el mismo tema que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, ¿cuándo hay que respirar? ¿cuánto aire necesito? ¿tengo que respirar por la nariz o por la boca? En este vídeo te lo cuento. Primero haré un pequeño inciso que me parece importante. Todos sabemos que tenemos que tener una respiración natural, como cuando dormimos o cuando estamos relajados. Algunas veces nos dicen que para cantar hay que tener una respiración diafragmática, pero esto no es del todo correcto, ya que en todas las respiraciones está involucrado el diafragma. Quizás sería más correcto decir que tenemos que tener una respiración abdominal, por ejemplo, ya que sí hay una distensión del abdomen. Pero en cualquier respiración, sea buena o mala, el diafragma está involucrado. Una vez aclarado este punto, vamos al grano. ¿Cuándo respirar? Pues bien, a la hora de respirar tenemos que intentar respirar con la suficiente antelación para poder llenarnos bien de aire. Esto parece lógico. Si hay una parte solamente instrumental, empezaremos a respirar unos segundos antes de empezar a cantar y no justo cuando vamos a cantar. Por ejemplo, primero vamos a ver un ejemplo en el que hay una buena respiración. No escucharemos cuando se respira y la persona que canta está relajada cantando. Un adiós se llevó Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pensar cómo estarás En esta otra versión veremos cómo no se respira a tiempo y además de escucharse la respiración, a veces no llega al aire o no llega ya de buena calidad y el sonido roza un poco. Un adiós se llevó Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pensar cómo estarás Vamos a ver otro ejemplo. En esta ocasión la canción es bastante más rápida. ¿Qué haremos entonces a la hora de respirar? Pues bien, en las frases tenemos que entrar a tiempo Con lo cual, en caso de tener que cortar de algún sitio para respirar quitaremos tiempo a la frase anterior y no a la frase que vamos a cantar a continuación. Por ejemplo, en esta primera parte vemos cómo no se escucha la respiración y la persona que canta está relajada y tranquila cantando a pesar de ser una canción un poco más rápida. La luz está entrando en el salón Por fin se ilumina cada rincón Y ahora sacan la vajillera Por estos salones de ámbule Son la vague una y otra vez Hoy por fin las puertas se abrirán En este segundo ejemplo En este segundo ejemplo vemos cómo se escucha la respiración A veces no se escucha la respiración A veces no llega el aire No llega bien La persona está más tensa cantando La luz está entrando en el salón Por fin se ilumina cada rincón Y ahora sacan la vajillera Por estos salones de ámbule Son la vague una y otra vez Hoy por fin las puertas se abrirán Más cosas relacionadas con la respiración El eterno dilema de si respirar por la nariz O por la boca Lo ideal sería Y digo sería Respirar por la nariz Porque el aire a las cuerdas vocales Llega filtrado Llega húmedo Y llega a la temperatura perfecta Pero eso la mayor parte de las veces No es posible Porque no hay tiempo suficiente Para que podamos coger Todo el aire que necesitamos Por la nariz Así que normalmente Respiraremos por la boca Sin embargo Si hay una parte instrumental Y tenemos tiempo suficiente Podemos aprovechar Para respirar por la nariz En caso contrario Siempre respiraremos por la boca ¿Cuánto aire tenemos que coger? Siempre tenemos que tener Más aire del que vamos a necesitar Porque cuando estamos llegando Al final del aire que nos queda La calidad del sonido Ya no es la misma Nos quedamos sin aire Con lo cual es posible Que empiece a haber roces en la voz Que desafinemos Incluso O que nos pase cualquier otra cosa Así que Siempre tenemos que tener Más aire Del que vamos a necesitar En esa frase De momento Esto es todo Continuaremos ampliando Este tema de la respiración Que da para mucho ¿Qué es la misschiena? Gracias.